Esto es Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, llaman a ciudadanos laguneros a no turistear durante las obras de demolición del Puente Villaflorida. Las obras de demolición del Paso Superior Periférico Villaflorida que iniciaron este miércoles no son un sitio de interés turístico, por lo que Protección Civil alerta a los automovilistas y ciudadanos en general a extremar precauciones en su paso por el sector. A su vez, Vialidad Municipal mantiene vigilancia vial y hay presencia de una unidad de peritos para actuar en caso de registrarse algún choque. Se restringirá el acceso a los curiosos tanto en la parte de abajo como arriba del puente por la presencia de herramientas de trabajo y camiones de maniobras. Los trabajos iniciales son del retiro de la carpeta asfáltica en un área de 35 por 18 metros, que es la superficie que abarca las dos losas. Estos labores durarán una semana y enseguida se empezará a retirar la losa del lado norte, por lo que los pedazos de escombro caerán hacia esa parte. En conferencia de prensa se dio a conocer que el dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual señala que la falla es en los elementos metálicos y en la losa de concreto reforzado de la parte externa derecha. Y los estudios de tránsito indican que el funcionamiento del paso superior vehicular ha pasado en estos años de su capacidad inicial de 8.600 vehículos diarios a 69.500 en la actualidad. Este puente entró en operaciones en 1992. El gobernador de Durango dijo que cerraran filas para evitar que se presenten homicidios dolosos como los ocurridos en Torreón. Durante su segunda gira de trabajo en la Laguna de Durango, el gobernador Jorge Herrera Caldera reconoció la necesidad de cerrar filas y de actuar con rapidez para evitar que en esta región se presenten situaciones como las ocurridas el domingo pasado en Torreón, donde se registraron cuatro homicidios dolosos, rompiendo la tendencia a la baja en estos ilícitos. Aseguró que ya se toman medidas para ello y que se continuará trabajando de la mano con el mando especial de la Laguna. Regresando a Coahuila, se genera controversia tras el operativo en contra de ciclistas que circulan en sentido contrario. El titular de Tránsito y Vialidad en Francisco y Madero, Aldo Paul Casillas, dijo desconocer cuántas bicicletas se han decomisado en los primeros tres días de haber iniciado con el operativo contra los ciclistas que circulan en sentido contrario y dijo que tampoco sabe a cuánto asciende la sanción administrativa que las personas tienen que pagar para recuperar sus vehículos. Hay opiniones encontradas en cuanto a la implementación del operativo, pues si bien conciden en que la medida es buena, para que haya una regulación las sanciones son elevadas, pues según manifestaron la multa asciende en los 220 pesos. Realizan simulacro a un año del tornado que azotó Ciudad Acuña. En punto de las 12 horas de este miércoles comenzó a sonar el sistema de alarma temprana y con ella dio inicio al megasimulacro de un tornado en diferentes puntos de Ciudad Acuña, participando instituciones educativas, sector comercial, dependencias municipales y la propia ciudadanía como en la Colonia Altos de Santa Rosa, la zona más afectada en Acuña por el paso de un tornado en 2015. Fue en la zona cero donde los vecinos acudieron a la ceremonia en la que se recordó a las víctimas del tornado, además de participar en el simulacro como el alcalde de la ciudad, Evaristo Lenín Pérez Rivera, quien se resguardó junto con los familiares de una de las víctimas del tornado en el baño de una de las casas de la localidad. Ponen a bailar a 200 policías en Torreón en el Día del Desafío. Gran éxito tuvo la actividad denominada Día del Desafío, llevada a cabo en diferentes sedes como en la Plaza de Armas, la Presidencia Municipal de Torreón y en las instalaciones de la policía, en donde 200 uniformados, entre ellos su director, el teniente Adelaido Flores, realizaron divertidos pasos de baile, con el fin de fomentar entre los ciudadanos el hábito saludable de hacer ejercicio. Y en los deportes explota Rafa Márquez contra la Federación Mexicana de Fútbol. Rafael Márquez alzó la voz y con la jerarquía que le da haber jugado ya cuatro mundiales, acusó a los directivos de perjudicar al futbolista mexicano al implantar la regla 10 de 8 que permite a los equipos contratar cualquier cantidad de jugadores extranjeros. Márquez dijo que esto es un reflejo de lo que ocurre en el país y que además la regla perjudica al jugador mexicano, pero ellos no pueden hacer nada debido a que no existe un sindicato, no tienen voz y no pueden opinar.